El arte es sin duda un espectacular portal a la psique humana y por eso existen creaciones artísticas de muchos tipos que son maravillosos y sorprendentes reflejos del talento, la mentalidad de sus creadores y el contexto histórico en que fueron creadas. Pero los humanos somos una especie diversa y nuestra mente es sin duda una maravilla por sí misma en donde habitan todo tipo de pensamientos y maneras de ver el mundo. Por eso, así como existen obras magníficas, también existen otras que son una oda a la oscuridad. Al mundo de lo oculto y desconocido qué tan arraigado está en nuestra naturaleza. Las estatuas que veremos a continuación puede que generen miedo con solo verlas, pero también poseen historias tan oscuras y misteriosas que les han dado un aire más aterrador que solo su apariencia. Así que prepárate porque en Viraltop llegó la hora de conocer algunas de las estatuas embrujadas más tétricas y aterradoras del mundo. El Ángel Negro En un tranquilo vecindario cerca al Highcory Hill Park se encuentra el cementerio de Oakland, famoso a nivel mundial por las espléndidas estatuas que alberga, pero sobre todo por una tan temible que se dice que solo tocarla te traerá la muerte. Esta obra del artista Mario Korbel fue fabricada por pedido de Teresa Dolesal, quien después de perder a su marido y a su hijo trágicamente, le pidió al escultor crear una pieza que representara la protección y el amor angelical de una madre. Tan pronto fue instalada la estatua, comenzaron a suceder cosas completamente paranormales a su alrededor. Al parecer, varias personas vieron a la estatua moverse, abrir los ojos e incluso exhalar gemidos desde su interior. Pero lo más extraño ocurrió cuando Teresa falleció y fue enterrada al lado de su hijo y su esposo, todos bajo la sombra de la estatua. Al otro día, la estatua había cambiado su color bronce y se había vuelto completamente negra. Los expertos aseguran que esto fue debido a la corrosión natural, pero no lograron explicar cómo fue que ocurrió de un día a otro. Los fenómenos paranormales se han seguido presentando y varios quedaron registrados en cámara, cuando un grupo de investigadores de la serie Haunted Highway lograron detectar sonidos extraños y anomalías visuales provenientes de la estatua, además de un calor ardiente que provenía del interior. El ángel caído. Ubicada en Madrid, en medio del grandioso Parque del Retiro, se encuentra esta terrorífica estatua que hace alusión directa a la figura infernal más temida de la historia. La estatua fue creada por el artista Ricardo Belevar en 1878 y ostenta el galardón de primera clase que obtuvo en la Exposición Europea de Bellas Artes. La obra ha causado polémica desde su instalación y no es de extrañar, pues España es uno de los países más católicos del mundo y por lo mismo, muchos ciudadanos han presentado reposiciones pidiendo que la quiten del pedestal. Pero las autoridades se han negado, alegando que la idea del autor fue representar a un ángel a punto de caer y enviar así una advertencia de no pecar de soberbia, el cual fue lo que caracterizó todo el proceso de rebeldía de Satanás ante Dios, según la Iglesia Católica. Esta alegoría al rey del infierno, por supuesto, se ha vuelto en un centro de encuentro para seguidores de los cultos satánicos, quienes aprovechan la oscuridad de la noche para realizar allí sus cultos y conjuros sombríos. También se cuenta que en las noches de luna llena, de la estatuas salen risotadas y alaridos demoníacos que le han dado la fama de embrujada. Puede que estos datos tengan algo de leyenda, pero lo cierto es que la estatua se encuentra ubicada exactamente, ojo a esto, a 666 metros sobre el nivel del mar. Y esto, unido a su forma, dejan un directo mensaje de terror. Las Mujeres de Lem Apodada la Diosa de la Muerte, Las Mujeres de Lem es una estatua tallada en piedra caliza pura, que fue descubierta en 1878 en Lem, Chipre. El tema se remonta al 3500 a.C. y se cree que representa a una antigua diosa de la muerte. Se cuenta que la estatua fue poseída por primera vez por un hombre de apellido Elfond, quien durante los cinco años que tuvo la estatua en su poder, los cinco miembros de su familia murieron debido a causas misteriosas, uno cada año. Lo mismo les pasó a los siguientes dos propietarios, Ivor Manucci y Sir Donson Noel, quienes también murieron junto con toda su familia, solo unos pocos meses después de tener la estatua en sus hogares. Años después, la estatua pasó a manos de la familia Viberbrook, quienes unos días después de adquirir la reliquia, murieron inexplicablemente. Todos, excepto dos jóvenes, que afortunadamente se encontraban de viaje al momento de ocurridos los hechos. Después de investigar lo ocurrido y los posibles motivos que causaron la desgracia de su familia, estos jóvenes se enteraron de la maldición que traía la estatua. Así que, sin dudarlo, decidieron donar la estatua al Museo Real de Escocia, en Edimburgo, donde sigue estando hoy en día. Poco después de que la estatua se incluyera en el museo, el jefe de la sección en la que la estatua habita, murió repentinamente también. Aunque nadie del museo va a admitir que la estatua puede tener propiedades sobrenaturales, es sabido por todos que, lo mejor, es que nadie se declare dueño oficial de esa estatua. El Ángel de la Muerte Victoriosa Esta tétrica estatua se encuentra en el cementerio Lakeview, en Ohio, y tiene la fama de embrujada, no solo por su temible aspecto, sino por los extraños acontecimientos paranormales que ocurren a su alrededor. La obra fue realizada por Herman Maxen, un experto en bellas artes de la Escuela de Munich, quien llegó hasta Ohio por invitación de Francis Hazeroth, uno de los hombres más ricos del estado para entonces. Francis quería adornar la tumba de su madre, por lo que pidió al escultor realizar una obra magnífica. Y así lo hizo, fabricando una enorme pieza de bronce en forma de ángel con sus alas abiertas, sosteniendo una antorcha invertida en sus brazos, representando el final de la llama de la vida y el inicio de la vida espiritual. Desde su instalación, en 1920, comenzaron a presenciarse apariciones espectrales alrededor de la estatua, e incluso, fue estudiada por varios espiritistas, quienes llegaron a la conclusión de que la estatua poseía una energía sobrenatural que ayuda a los espíritus errantes a encontrar el camino al descanso eterno. La estatua tiene unas tétricas manchas en su rostro, que asemejan una gran cantidad de lágrimas negras que salen de sus ojos, y ese hecho ha causado revuelo, pues aseguran que las manchas nacieron en unos pocos instantes, contrariando así la explicación oficial que dice que las manchas son debidas a la corrosión causada por la lluvia. Sea cierto o no, todo lo que se cuenta de esta obra, la realidad es que causa incomodidad en quienes se ubican a su lado, y aún hoy, a pesar de los años, se siguen presentando avistamientos fantasmales en su entorno. Creada por el escultor estadounidense Edward L. A. Pouch, nació con el fin de acompañar la morada eterna del general Felix Angus, uno de los militares más destacados en la historia estadounidense. La figura fue recibida con agrado por los habitantes de Baltimore durante una tarde de 1925, pero al caer la noche, muchos aseguraron haber visto luces rojas salir de los ojos de la estatua. Este fue solo el primer reporte de actividad paranormal en torno a esta obra, pues con el paso del tiempo, se convirtió en un mito por sí misma al llenarse de leyendas y relatos macabros. Muchos vigilantes del cementerio reportaron escuchar gritos desesperados provenir de la estatua, al igual que reportaron que prácticamente todas las noches veían a mujeres vestidas de negro que se acercaban a la estatua en forma de alabanza a extrañas horas de la noche. Finalmente, las historias macabras obligaron a las autoridades a mover la estatua del cementerio para evitar el temor que las personas sentían. Por lo que ahora es una de las obras más prestigiosas del museo smithsoniano y se encuentra ubicada en los terrenos del Dolly Madison House en la ciudad de Washington. Pero, a pesar de haber cambiado de lugar, pues los misterios que rodean esta tenebrosa figura siguen aumentando noche a noche. Y eso es todo por ahora amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.